¡Ah! Todavía siento que hay un chisme por ahí dando vueltas. ¿Qué quieres ser descubierto por mí? Aquí habrán momentos inesperados. La policía me persigue. Necesito que me des una mano. Jimmy está fuera de peligro. Ese era nuestro trato. No te debo nada. Claudia, si me tratan, tú caes conmigo. No me amenaces. Jimmy, soy yo. ¿Cogi? No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.